bienvenidos al canal hola a todos qué tal aquí estoy con un nuevo videito aprovechando que mi hijo pidió unas cositas insane yo también me pedí alguna cosita vais a ver qué hay que lo tengo aquí detrás tenía muchas ganas del palo este sí un palo un palo de la mopa está con él que es tan flexible finita para meterla debajo de los sofás debajo de la nevera en fin que yo tenía muchas ganas que se la veía a mis compañeras es se extiende así la encoges y la extiendes entonces tenía muchas ganas y me la pedí por sien que me parecía que estaba muy bien de precio se quita y se pone o sea que esto lo puedes lavar yo ya la ha usado y lo he lavado mira es muy fácil porque tiene aquí un elástico lo vuelves a poner y ya está bueno que yo estoy encantada con esto que tenía muchas ganas de tener para meterlo por todos los huecos donde no se puede meter la mano aquí está la mopa que estarán saliendo los precios aproveché que se lo vi a mi compi de pilar pilar de pasitos de parola todo esto algo donde 222 piezas y vamos esto tiene muy buen precio porque trae un montón de piezas y es que dice que no sueltan nada de pelusita que son muy buenos estos algodoncitos así cuadraditos yo uso los discos vegetales también para desmaquillarme y todo eso pero me gusta tener algodones porque de vez en cuando uso algodones porque uso algodones para otras cosas en fin que dije esta es mi oportunidad de pedirme el paquetón de algodones que ya sabéis que no siempre es gratis el envío a partir de 29 euros así bueno usáis el código de ella que tiene un código pasaros por su canal que tiene un código de descuento y todo eso bueno pues voy a comprar esto y me regalaron claro por un pedido superior a no sé cuánto muchas cosas se pidió sudaderas chándal de todo me dieron a elegir un regalito y me elegí este neceser que me parece muy mono así con esta telita pone shane sí pero bueno que está muy bien y para llevarlo en el bolso para meter tus cuatro cositas de maquillaje como hago yo muchas veces y lo ves todo lo que tienes dentro me gustó el detallito por parte de ellos me gustó el detallito me parece que está muy bien sólo estas tres cositas de shane también he estado en women secret porque digo ya con a comprar un sujetador me compré aquellos de lefties que os enseñe que eran tipo camiseta que los tengo aquí que me están dando muy buen resultado lo estoy lavando monísimo súper cómodo en fin que dije bueno habrá que comprar otro otro país renovando y cambiando porque es que tengo algunos súper estropeados bueno que vi este y me gustó qué pena que no estaba la braguita es que me encantó y los de women secret me dan muy buen resultado es que me dan muy buen resultado y me me gustó súper bueno vamos ya digo que una pena que no tuviera la braguita si voy a otro hoy hoy estuve en el centro comercial y no mire no sé si bueno que este que me lo compré hace tiempo que del estilo este tiene de lavadas y lo bueno y lo bien que está en la tiranta y el elástico y todo me salen muy bueno ahí no me he dicho el precio es que yo aprovecho las rebajas para comprar ropa interior 10 con 99 prácticamente 11 euros y valía valía 23 por lo que pone aquí así que aprovecho entro de vez en cuando y si veo una rebajita si hubiera encontrado la braguita ya os digo que hubiera triunfado pero bueno esto estoy contenta también me gustan los sujetadores de inside inside una tienda que no sé si habrá en toda españa en el corte inglés y en el centro comercial son muy monos lo siguen teniendo no tienen la copa así dura como el de el de woman pero que se le puede quitar y poner porque tiene aquí él el agujerito para sacarle las las cositas bueno que también me parece muy mono este sí que cogí la brita juego os lo enseño porque hay que ver la boca tengo tengo la garganta porque todavía lo tienen lo tienen rosa lo tienen en tonos new está muy mono y por si queréis renovar sujetadores sin aros bueno mira qué pelos la queratina está perdiendo su efecto la de la peluquería no es que ahora de la peluquería como le digo en el secador se me queda de un liso que no ves pero claro la que yo me eché hace unos meses bueno que ya me está saliendo ahí mi rizo que a mí se me riza desde la raíz me da mucho coraje me encanta el pelo que no se riza desde la raíz pero luego por aquí sí pero bueno el caso que no sólo que voy a hacer recomendarme he pensado me lo había cortado un poquito hay que ver los pelos de loca que me lo había cortado un poco ya no me voy a hacer la queratina porque lo tengo muy estropeado no sé cuándo me la haré si me la volveré a hacer o no es una cosa que yo tenía muchas ganas de probar me tenéis que perdonar por la voz por la garganta y bueno pues eso que ya va saliendo aquí lo recito y mira que ayer me seguí el pelo y me estuve dando así con el secador bien para que se me quedara lisito de arriba pero bueno se ha quedado como se ha quedado me lo corto no me lo corto que hago que hago con mi pelo recomendarme bueno llevo puestos que el otro día unas cuantas me escribisteis que no llevaba los labios mate y es verdad que últimamente siempre los llevo en mate pero hoy llevo brillito veis pero me he puesto mi perfilador favorito de primar el vintage rose que me encanta que es súper baratito que me encanta el color que tiene el que llevo puesto vamos pero para que lo veáis rosa vintage y entonces me pongo ahora este que me lo he cargado es que se me ha caído y se me ha roto lo he guardado para enseñarlo me lo voy a comprar otra vez este el espacio el space glow un glow que se pone rosita depende tu color de labio de ese en que creo que cuesta 3 con 79 he visto que todavía lo tienen pero claro es que se me ha roto ahora antes de hacer el vídeo que digo se lo voy a enseñar porque en varias me la habéis preguntado es súper mono pues yo lo mezclar con este perfilador y que me gusta mucho en los labios se me ha mezclado más porque me da un poquito así con el perfilado pero bueno que es un súper glow muy glow y me gusta me gusta que me parece bonito y brillantito y me ha dado mucha rabia mira está roto está roto es que se me ha caído qué pena me ha dado es que lo tengo entero lo tengo nuevo me ha dado mucha pena se me ha caído yo no puede ser verdad lo que me está pasando digo lo vuelvo a meter para adentro se lo enseño a mis niñas para el vídeo que más te has comprado maricalme ya está ya no me ha comprado nada más pero me he ido a pesco al chino total que estaba viendo cosas de porque quería buscarme un vestido pero todavía no encontró ningún vestido tengo que ir a zara así bonito para la nochevieja o bueno o algo a ver para nochevieja para las comidas que vamos a hacer con los amigos y eso la comida la comida navideña es la típica comida navideña que se hace excusas para quedar como siempre y no había digo tendré que ir a zara pero o lo pondrán en noviembre no sé tampoco lo queríamos de fiesta a fiesta quería un vestido chulo porque es que el otro día quedamos el día del pilar para comer ahí un montón de amigos y claro iba yo con el vestido vaquero y digo anda me encanta la forma oye todas con vestido yo con el vestido vaquero todas con otro estilo de vestido pero bueno me puse unos zapatos ahí rojos que en instagram están los stories estuvimos comiendo en el balneario del carmen allí al lado del mar precioso el día que hacía preciosas las vistas bueno en fin chulísimo el día y yo estuve ahí grabando de los zapatos al sol que ha sido un día tan bonito y me vi yo mona oye con los taconcitos no porque no son taconcitos porque en mi cadera ya no aguanta taconcitos ni mis pies eran una esa cuña cuñita y mi amiga que es chula que guapa me gusta como queda porque yo quería llevar las zapatillas de deporte menos mal que no la lleve la lleve en el bolso por si luego me dolían los pies pero no me dolieron tampoco bailamos bailamos demasiado a ver si os dejo alguna foto ahí de la ufi que llevaba con mi vestido de extradivario de 29 euros me veía yo monísima con esos zapatos con estos pendientes que compren una rebaja de cia que me costaron 2 euros son de plástico le tengo el ojo echado a algunos así que son cuadraditos de shane que también dice que son de plástico pero me da igual vale un euro y pico me gusta me encanta y me los pienso pedir bueno es que le di a maricuqui un anillo de esfera este me lo compré yo ya hace tiempo que os dije que son elásticos y yo digo ay mira mira os voy a dar un paseo por los accesorios de esfera y también por las cositas de pesco de navidad y dije mira qué mono y ella está con este pero con bolitas doradas y blancas dice que es el anillo de la marquesa y me ha hecho muchas gracias digo ya saca yo el mío que venía con los pendientes así a juego de bolitas que lo voy a enseñar madre mía estoy yo y para cantar vamos estoy yo y para cantar con esto venía y que me gusta pero verdad que son de la marquesa para ponerte este anillo y se acabó con la bolita aquí y me ha hecho gracia que ya se cogió el anillo sólo esto era un conjuntito cositas de mercadona es que me he comprado un de estos nuevos al difusor que dejaré aquí la foto que es el floral que me encanta porque yo recargo mis pilas ya sabéis que yo tengo pilas de recarga esta si estas son las recargables meto yo aquí mi floral huele súper bien lo pongo cada 30 minutos y siempre repito ahora evitado este y voy a variar y voy a poner el floral que estoy me encanta estoy enamorada de este difusor porque es muy apañado tú lo apagas cuando quiere y por el día si quiere lo pone a mí a veces se me olvida hasta toda la noche me dura un montón las pilas me dura un montón las recargas que me encanta bueno también repito con esto que también me encanta que huele súper bien cuando bueno cuando haces tu limpieza profunda o cuando te apetece darle con la escobilla que huela bien que viene alguien que viene alguien echa donde la escobilla echa en los baños yo también pongo las pastillas estas azules que se ve el agua azul cada vez que viene alguien al baño me pregunta lo del olor y lo de la pastilla y le cuento mis truquis que es que me encanta vamos aparte de repasar los baños yo quiero que vuela bien que se vea bonita el agua azul limpia todo eso me compra este limpia baños porque no encontraba el kh7 d lo diré de manzana y porque quería buscar los líquidos grandes de del desinfectante verde de mercadona para reponer mi botellita mi botellita de estas de pistola pero como no lo encontraba pues digo bueno ya prueba con este vale 1 15 me parece y qué bueno si limpia bien y eso pero es muy jabonoso no sirve para las mamparas es desinfectante de baños vale contra los hongos las bacterias y desinfecta pero me gustan más los otros que son más ligerito este es que no deja brillo no lo encuentro yo el encanto no sé vosotras que pensáis lo usáis o no me gusta más el desinfectante verde y el kh7 de manzana que es verdad que vale su dinero es que me encanta como queda como te deja la mampara que tú la enjuagas así y no tienes que secar la nina para sacarle brillo y eso para mí pues ya ves esa esa comodidad a mí es mucho que hablando de pintalabios está mirando el 08 y el 101 que ahora se ve que es el súper combo de mercadona lo más y yo tengo el canela yo mi combo lo más ahora mismo es este el que os he enseñado este con el vintage que me sale muy baratito y me gusta mucho ahora este es mi combo rosado porque porque me gusta por cambiar un poquito para no ponerme siempre mate que es verdad que me pongo siempre mate tengo el canela el canela de mercadona que es súper famoso también se hizo el 06 que es un marrón citó que me gusta y ahora me ha dado por pintarme el perfilado y un poquito así para adentro así para darle color y luego le he hecho cualquier brillito como por ejemplo este cuando me quiero poner los labios más marrón citó me pongo este brillito que me salió en una revista así y qué hago qué hago yo pues eso que se mezcla un poquito y quedan los labios jugosito y con un poquito de color que me está gustando a mí ahora se están mezclas que me ha dado ahora mí por así estas mezclas entramos a esfera y mirar qué montón de colgantes rosas un dorado negro súper bonito por nueve euros prácticamente cada vez tienen más cosas mira estos pendientes tienen más accesorios en esferas y cada vez más bonitos me encantan estos pendientes no pensaban nada súper bonito plateado y lila me encanta además lo tiene por colores los lila los rosados la parte azul la parte dorada es que tiene gran variedad súper bien ordenada estas horquillas que yo las tengo dan muy buen resultado y se ve que las venden un montón porque siempre las sacan mirar la parte rosa qué bonita y qué alegre estos pendientes y pesan pero en su mayoría los demás no pesan nada son ligeros y bonitos estoy enamorada de los accesorios de esfera tanto para cabello como pendientes bolsitos mira este es el anillo que sacó maricuqui canal en su canal el de la marquesa como dice ella mira qué brazaletes muy bonitos muy elegantes y estos juegos es que vamos esta diadema de pluma por favor no lo había visto nunca nada igual diadema de plumas broches súper chulo la ranita mira qué bonito es que cada vez que voy a hacer a no puedo evitar mirarlo y grabar que monada es que se lleva mucho bueno yo no soy de serpiente pero se lleva mucho y hay tanto anillo estos no pesaban nada tampoco tanto anillos como pendientes de serpiente mira veis toda la parte rosa aquí ya cambian de color súper bonitos los anillos estos que estiran elásticos ese azul que hemos visto y estos transparentes son chulísimos ahora estamos en peco quiero poner unas luces en mi cocina y me parece que voy a poner una de estas bolitas pero en color cálido este de aquí arriba de tonos marrón y bueno es justo esas lámparas tan bonitas no estos más cálidos de la arriba a la izquierda color otoñal estas bombillas para una terraza chulísimas para un jardín y mira esto para poner las fotos con luces le y pinzas que chulada me encanta es que me encantan las luces soy dueño raca mirar los farolillos que chulo esto era súper bonito le colgaba y con adornos de navidad que si un bastoncito que si un papá noel una cubertería para navidad precioso precioso para poner una mesa chulísima 700 luces le 20 euros que mogollón de luces le 700 mirar las bolitas calcetín saquito para meter regalos hay verdaderas maravillas y este peco no es muy grande este es el del centro comercial vialia la mantita navideña hay otros que son más grandes tienen más cositas esto es en el bazar chino manteles preciosos casitas con luces 7 euros costaba está ahí estoy por ella por ella tengo ganas de casitas con luces la verdad todo con luces yo lo quiero todo con luces mira qué monada de adornos de enanitos que preciosos para poner encima de cualquier mueble chulísimo y estos que le cuelgan las patitas ahí me encanta qué bonitas son estas muñequitas y tanto la dorada como la plateada preciosa mira con las patitas que le cuelga lo pones ahí y queda tan tierno tan navideño tan bonito donde meto todo lo que me quiero comprar este año donde lo guardo son preciosas las botitas también con luces le esto tiene que quedar chulísimo encendido tiene que quedar precioso es que hay verdaderas maravillas los chinos están lleno mira estos platos de plástico duro muy bonito muy original y ahora estamos en esfera otra vez porque vi estos zapatos que me encantaron con este color bronce también tienen las botas a 30 euros chulísimas aunque yo no aguanto tacones os lo muestro para las que os podáis poner tacones tienen estas rebecas con los botoncitos tipo cristal brillante bonitas con su toque en el botón estamos en extradivario este anillo me parece precioso no lo cogí porque digo el dorado se me va a estropear al final pero me encantó súper bonito por lo visto están sacando ediciones limitadas de joyitas y cada vez están ampliando más cada vez tienen más joyitas más bonitas estos bolsos preciosos tanto el negro como el dorado por 20 euros menos un céntimo una maravilla de bolsos tienen una cadenita dentro para ponerlo más largo yo llegaré yo llevo además de paseíto por ahí para ver las cositas de navidad y todo eso caray muchas cosas que de muchos trajes que probarse que ponerse yo llevaré a más paseitos espero que os haya gustado mucho el vídeo de un besito muy fuerte y hasta pronto chao